¡Gracias! 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 ¿Dónde está Leo? Él está ahí. Una quebradita... Una quebradita norteña, que se sepan. Para bailar. ¿Quiere su mamila? Sí. Sí. ¿Dónde está la mamila de...? ¡No salieron todos! ¡Hola, Carola! ¡Mucho gusto! ¡Pásale, pásale! ¡Tómate algo! Me dejé la mamila propio. ¿Ya está ahorita? Es que venimos de fueras por eso. Sí. Leche. Leche. ¿De cuál fórmula o normal? Ah, de Alpura. Sí, ¿tendrá? Sí. ¿Es que se registra? No. ¿Es que se registra? No. ¿Es que se registra? Sí. No. 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 Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Yo voy a bailar! ¡Adiós! 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 Jóven, joven, venga, 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 una canción para sus dos hijos, mi tato y mi tato. Ah, sí, para sus dos hijos, para mis dos hijos. Un aplauso para el compañero que va a cantar. Un aplauso para el bar y mi tato y mi tato. Que lleve su recuerdo, que lleve su recuerdo. Que lleve su recuerdo. La vida también va a dar, que Dios te regaló. No voy a tener a todos los hijos, mi tato y mi tato. Que lleve su recuerdo, que lleve su cabrera. No voy a tener a todos los hijos, mi tato y mi tato. No voy a tener a todos los hijos, mi tato y mi tato. No voy a tener a todos los hijos, mi tato y mi tato. Con amor, con amor Ah, ah, ah Y tú es por morirme, ¿sabes lo que me quedas? Puñalos de padre, mira tu grito Dios Y eso que no venía preparado Y eso que no venía preparado Fue una canción, que eran todos, a ver. ¡Si nos dejan, cielo rojo! ¡Si nos dejan, cielo rojo! ¡El calcio en la cama! ¡Si nos dejan, cielo rojo! ¡Gracias! 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 Mientras yo estoy dormido, soy donde amamos, y con todos los pelos, y con todos los pelos, y con todos los pelos, y con el cielo rojo, me faltas tú. La vida, 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 la